Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ensalada de espárragos, fresas y tofu. Ingredientes. 500 gramos de espárragos trigueros. 125 gramos de fresas. 150 gramos de tofu o queso vegano. 2 cucharadas de pipas de girasol peladas. 2 cucharadas de miel de arce. 5 cucharadas de aceite de oliva. 2 cucharadas y media de vinagre de manzana. Sal y pimienta. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.